Los rumores que ponían a Diego Pablo Simeone con la Juventus terminaron al confirmarse su extensión de contrato hasta el 2020 con el Atlético de Madrid, Azul informó el club rojiblanco a través de un comunicado. El Cholo terminaba su relación laboral en el 2018, pero tras una serie de pláticas con la directiva, se prolongó su periodo por dos temporadas más. Una vez asegurado en el banquillo del Atleti, Simeone se lo hizo saber a la afición madrileña. De seguir como entrenador del Atlético de Madrid y cumplir su contrato, Diego Simeone llegaría a los nueve años como director técnico de Los Colchoneros.